¡Hola! 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 ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. ASMR. Yo soy Eri y el día de hoy van a cenar conmigo, ¿va? Vamos a cenar unos panecitos tostados con mermelada y filadelfia. Aquí es para acabarme el filadelfia de las galletas y para que no se me eche a perder como el otro que les había contado, ¿va? Bueno, déjame acomodar esto por aquí, un poquito más así, para que esté más cerquita. Y bueno, vamos a comenzar. Es que ya tengo mucha hambre. ¡Ups! Parece que el filadelfia les quito lo... lo cruyente. ¡Ups! 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 ¡Suscríbete! 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 Trato de no acercarme mucho a la mesa para que no baile pero... pero no sé... como que de todas maneras baila ahora no voy a estar temblando ni uno en cuenta ¡Ay no ya no amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que esto fue un fake Lo siento Es que yo dije que va a sonar bien crujiente Pero el Viladirvia lo hablando ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita que estaba diciendo de la mesita que estaba bailando Yo no había sentido un temblor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba aquí arriba ¡Suscríbete al canal! 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 Y luego mi mamá me grita Tú tienes la ventana abierta de tu cuarto Y yo sí, un pedacito Y le pregunto, ¿por qué? Y dice Es que la puerta de tu cuarto se está moviendo Pero es así, normal, ¿no? Así de, pues es el aire que va entrando Pero se me hizo raro que me haya mareado, pues Se cayó la vermelada Y hasta que Como me di cuenta Me metí a un video de ASMR para dormir Y en los comentarios venía Después del temblor de esta madrugada 22 de septiembre A relajarme para volver a dormir Y yo No manches Y yo entonces volvió a temblar Y le dije a mi mamá A ver, coge la mermelada Y le dije Ma, ¿sabes qué? Entonces tembló Porque nos mareamos hace ratito Y mi mamá estaba doblando la ropa Y dice que sintió como que se iba de lado Pero lo atribuyó a que Ay, es que no he cenado Yo creo que por eso me estoy mareando Y yo también pensé eso Dije, ay, es que no he comido bien hoy Yo creo que por eso me mareé Pero yo no pensé que era réplica Yo estuve extraño Porque si la sentí Mejor que ni la La más fuerte Voy a chupar la mermelada Ay, yo siempre mamá Yo lo sé Yo lo sé Siempre Siempre Pero así voy a agarrar mi vasito de leche Pues ya que No me traje servilleta Así que pues ya ni modo Ya lo voy a ensuciar Al fin que Ya lo voy a lavar Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este videíto fake Pensé, de verdad Pensé que iba a sonar Bien crujiente Pero no imaginé Que al untarle Al Filadelfia Pues si va a empezar A reemplandecer Y Lo siento Para la próxima No le voy a poner nada Para que se escuche Más crujiente Ya me voy Porque no sé Qué es lo que está bailando Al rato es el aro Y Y yo ahí Pensando que me estoy Enfocando bien Ok Espero que si lo escuchan De noche Tengan un excelente sueño Que descansen Y tengan Una Una agradable Velada Si lo escuchan de mañana Espero que tengan un día Muy 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 productivo Lleno de cosas bonitas Y positivas Si les está gustando Mi contenido Por favor De suscribirse A este canal Para recibir Más videitos Que estaré publicando Si Lo pueden compartir Con más personitas Si quieres Le guste La ASMR Darle like Y comentar Que más Que más Que más Ok Los quiero mucho Cuídense Y Dios me los bendiga Siempre Bye